El brote de listeria relacionado con los productos embutidos de la marca Boar's Head cobró la vida de una tercera persona en los Estados Unidos. Como le reportamos aquí en El Rojo Vivo, desde el mes de mayo, 43 personas en varios estados fueron hospitalizadas y la empresa retiró del mercado más de 7 millones de libras de jamones, salchichones, chorizos y otros elaborados en Virginia. Según los CDC, la intoxicación por listeria es causada por bacterias que pueden sobrevivir y crecer incluso durante la refrigeración.